Bueno, bueno, nos saluda el moquero salvadoreño de aquí de San Juan Nuevarén, con mucho cariño y aprecio para todos mis escritores, que Dios me los cuide, que estén bien de salud, saluditos para todos mis escritores que están allá en Mérilla, Virginia, Los Ángeles, Houston, en toda parte de Estados Unidos, en todo el mundo y decirle a todos mis escritores que, pues gracias a Dios ya salí, que estuve bastante grave, una enfermedad y fui de que me abrí un poco porque la, o sea, la, hacía la, la vida, pero caí con, como tres días que estuve que no me podía levantar, pero ahora ya sigo un poco recuperándome y yo le agradezco a Dios porque Dios es el primero, Dios es el que me ha ayudado y aquí estoy para todos ustedes y ya vuelto porque la que me está grabando el día es el segundo día, ya se me hace cuenta, es el segundo día, yo la, paceta, estos tres días pues dile que, presentándome de aquí el desvío de Sebastián, del desvío de Sebastián, la carretera que va para San Gerardo y la que va para Nuevodén de San Juan y este aquí es el desvío muy conocido, el desvío de San Sebastián esta carretera, decirle que es la carretera que va al cantón San Sebastián perdón, perdón, Candelaria, el pilón, el desvío de Malquerido la sierra, el espíritu, ustedes van por esta carretera esta carretera le da recto, va a saltar a Asosori esta carretera va a saltar a Asosori, puede agarrar para Asosori o puede agarrar para el desvío del triunfo en esta carretera, o sea, para el que es un escritor que él ya conoce que está en las lindas tierras de Estados Unidos y miren, que se recuerda que esta carretera lo lleva hasta Asosori y hasta el triunfo pues me siento alegre de estar grabándole un video humilde y hermoso para todos mis escritores, me ha venido hasta este desvío para recordarles lo lindo que tenemos el paisaje, lo verde, los árboles bien bonitos saludos para todos mis escritores, para todos mis escritores bendiciones para ellos, bendiciones para ellos, que Dios les dé fuerza y que me los tenga alentaditos de seguir luchando, suscríbanse al canal, es bien fácil de suscribirse al canal fíjense que este viene al canal, se suscribe así, miren, dice, voy a buscar el coquero salvadoreño a Virgilio, el que vende coco, y ahí, yo me llamo Virgilio, y ahí le dije, el coquero salvadoreño ustedes se suscriben hasta suscribirse en mi canal, y decirles que pronto les tengo una sorpresa que les tengo un video para que se sonrían, ustedes después se van a sonreír ahorita me estoy preparando, que ha dejado, ya me estoy recuperando, alistándome todo lo que voy a ocupar para el video para ustedes, y pronto les voy a llegar fíjense, fíjense que yo no me había fijado de algo espérame, aquí viene un carro ¿de qué? de que esa enfermedad que tuvo, lo dejó sin estómago oh, sí, hombre perdió la panza este, tres días, pasé ayer que no me levantaba bueno, ustedes saben que, es la que habla ahí, es mi hija, la única perdió la gran panza que tenía entonces, me quedé, estaba bastante mal, pero gracias a Dios, ya empecé con los cocos también ya empecé a agarrar fuego, bueno, fue otro día, que ya fue un nuevo día, que empecé a vender coco dale gracias a Dios, eh, porque lo primero es darle gracias a Dios, pues porque sin Dios no es nada suscríbase al canal, y van a ver muchos videos en pie, yo les digo que humildemente, no lo hago por negocio, lo hago para que se diviertan ustedes, para que gocen, para que, eh, miren, estén aburridos en Estados Unidos, están encerrados en sus casas y vamos a ver cosqueros salvavaraños, a ver qué los tiene y allí voy a salir yo con, con mi locura, pues ahí, ahí, para que ustedes se sonrían, para que chisten y... saludos también para el amigo Omar, que, dale también las gracias a él que me vino a visitar, fíjese que es de un gran amigo pues siempre me recuerdo a todos mis amigos pues lo que está allá todos suscriptores a calín pues a todos que tengo muchos amigos y me siento orgulloso de ser antes lo hubiera hecho este canal porque antes lo hubiera hecho para que la gente se divirtiera pues para que vierta miren aquí es bonito miren una lindura pues esta carretera para pero aquí estamos bien saluditos para todo que yo me lo cuide miren y espero que les guste este vídeo este vídeo está bonito que también andamos preparados porque como dice si hay cocos niños hay cocos para los riñones beba guita de copa ya llegó la medicina o sea ya toda la gente viene dirigiendo con los cocos entonces seguimos con la vista de coco les digo todos los suscriptores que ahora gracias a dios todo está calmando donde vengan de eeuu salen por el coquero salvadoreño allí los está esperando en san juan los cocos niños los cocos agua de cocos sonrían niños y veo agua de cocos para los riñones cuídense los riñones niños por mí esto es lo sabroso de los cocos miren aquí están los cocos miren esto es el agua de cocos niños bien sabrosa bien sabrosa la vista de coco este nunca falta que nos falta un poco porque el poco es saludable acérquense donde estén por esta carretera y van digan vamos a pasar por donde el coquero salvadoreño allí vamos a estar esperándolo yo le digo con mucho cariño levanta y si usted quiere cuando quedemos cobrando poco tierno poco duro ahí le tenemos agua y poco sabrosa el agua de coco niño si hay agüita para los riñones niños beba por consumo para los riñones saludos también para un amigo en sebastián de que debiendo que llamar con mucho cariño viene fue hace poco vino con su familia ya él está en eeuu vino con toda su familia a pasear lo vi de tenía tiempo de no verlo estuvimos trabajamos el mismo trabajo en el escaping y fue una alegría verlo pero ya se fue con su familia aquí estamos y humildemente como les digo siempre siempre en el trabajo de los cocos siempre en el rebuque de los cocos estamos pendientes siempre grabar vídeo niños aquí estamos sabrosos sabrosos los cocos y ya vamos a tener minutos porque ya van el verano también y ya va a ver los elotes donde vengan en agosto van el rigo hasta males solo díganle al coquero que estamos pendientes saluditos para todos que dios me los bendiga y seguimos grabando el agua de coco niño el agua de coco si bien sabrosos el agua de coco me va para los riñones niño hasta pronto hasta el próximo vídeo